Te gusta lo que te guste. Vos que hablás mucho de otra época y de esta época. En tu época, cuando tenías... Vos siempre dijiste que tenías unos kilos de más. ¿Vos lo viviste para mal en tu trabajo? Yo aumenté 44 kilos en el embarazo de Fede. Cuando salí del sanatorio, porque tuve un problema gestoso, si se llama, salí con 16 kilos menos. Pero igual salí muy gorda. Muy gorda, muy gorda para lo que yo era. Yo era vedette. Entonces tenía 34 años cuando tuve a Fede. Y mi suegra me dijo, ahora ojalá te llamen de alguna novela y de telefonista. Le digo yo, ¿por qué de telefonista? Porque estás sentada detrás de un escritorio y se te ve de acá para acá que tenés una cara linda, mi suegra. La mamá es Santiago Bal. Y yo digo, pero nadie me va a llamar de telefonista. Igual salí a buscar trabajo. Y no me importó ser gorda. Gorda, gordita, como vos quieras llamarlo. No estaba obesa porque me había aumentado unos kilos que me habían quedado y no me lo podía sacar encima. Porque seguía morfando. No me privaba. Estaba tan feliz que había tenido a Federico. Yo tan feliz que había sido mamá. Pero seguía adelante. ¿Cómo ustedes entran a sex? Hacen un...